Al 70 aniversario de vida artística de Juana Bacallado. La empresa Dorfo Guzmán quería hacer la entrega por su 70 aniversario de vida artística de una flore. ¡Cuidado, que me la tumba! Muchísimas gracias le doy al colectivo de aquí, de esta casa tan maravillosa, donde siempre he tenido un honor de estar por acá y le deseo mucha alegría. Nunca es tarde si la dicha es buena, muchas felicidades en que sea tarde. Yo quiero decirle al señor juez que no juegue conmigo. Y por eso le canto a mi pueblo querido, y por eso le canto a mi pueblo querido. ¡Santela! Yo soy pana, en la rama de Rila, y tengo una vara. Hasta yo pues, a comer mis coches en La Habana. Me están llamando por teléfono. ¡Estáte tranquilo! Dime, ¿cuál es la bola? Sí, 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 yo sé que el programa lo está escuchando Cuba entera. Y me siento feliz por eso. Óyeme, yo voy para allá. Cuídame el brillante que está arriba de la cómoda. Sí, es de la casa Tresquiletes, pero yo lo quiero. Ok. Yo soy Juana, en la rama de Rila, y tengo una vara, señor juez, a comer mis coches en La Habana. ¡Gracias!